Muy buenas androides que tal como están bienvenidos a un nuevo video chicos en el día de hoy les traigo como tener facebook estilo ios o facebook estilo iphone x como quieran decirle no se que titulo le pondre pero bueno asi es chicos lo unico que tienen que hacer es simplemente ir aqui abajo en la descripcion del video y descargar esta aplicacion que se llama swipe pro lo cual no se encuentra en la play store asi que aqui abajo esta mi blog asi que pueden ir a descargarlo desde ahi y pues sin nada mas que decir chicos yo los dejo con el video y bueno chicos como pueden estar observando aqui ya nos sale el pequeño mensaje de bienvenida nos sale algunas opciones como viene siendo temas notificaciones lo que viene siendo los chats heads asi que bueno todo lo dejo yo tal y como esta simplemente yo voy a activar las opciones que estan desactivadas y le vamos a dar en iniciar sesion con facebook Bueno chicos yo una vez puesto como iniciar con facebook simplemente nos va a pedir que iniciemos sesion con nuestra cuenta de facebook correo electronico y con reseña original de nuestra cuenta vale Bueno chicos yo una vez iniciada sesion en nuestra cuenta de facebook simplemente les voy a mostrar unas pequeñas opciones vale En el boton de mas veremos lo que viene siendo agregar ubicacion agregar foto y video actualizar estado En los tres puntitos podremos marcadores mi perfil chat amigos en linea lo que viene siendo toques cerrar y configuracion nos vamos a ir al apartado de configuracion Bueno chicos ya una vez ido a lo que viene siendo el apartado de configuraciones nos vamos a ir al apartado de estilo y apariencia Como pueden estar observando en temas pues simplemente lo dejamos con facebook blue vale Le vamos a dar en cancelar Después de ahí vamos a ir a lo que viene siendo estilo y apariencia vale Que aquí nos sale el swipe plastic, el swipe bottom tabs Y bueno como pueden estar aquí observando facebook android que es el estilo original de android Facebook ios, facebook ios nt, google plus y google plus nt Vamos a ir simplemente al google, al ios simplemente vamos a darle aplicar Y me dice que me dice que me salga para que los ajustes se agreguen correctamente Así que bueno vamos a salirnos Y vamos a buscar la aplicación que esta por aca Y bueno chicos como pueden estar observando ya me ha cargado perfectamente el tema Como pueden estar observando ya no me sale en la parte de arriba lo que viene siendo las ultimas noticias Las solicitudes, notificaciones y los botones mas vale Ya no me sale en el apartado de superior de arriba Ahora me sale en la parte inferior Así que bueno ya estaría el estilo ios Simplemente pues ojo chicos Que no solo eso nosotros podemos hacer vale También nosotros podemos agregar lo que viene siendo contraseña a esta aplicación Es decir simplemente vamos a ir a lo que viene siendo el apartado de general Que viene siendo bloqueo de seguridad y bloqueo de huella dactilar vale Necesito poner una contraseña Una contraseña que ustedes acuerden siempre que van a iniciar en esta aplicación Vale y bueno obviamente si ustedes tienen bloqueo con huella dactilar Desde su dispositivo pues simplemente lo activan vale Simplemente vamos a salir de la aplicación nuevamente Iniciamos otra vez con la aplicación Y nos va a pedir la contraseña que ya hemos segregado anteriormente vale Vamos a tocar en todo caso como yo tengo mi huella dactilar Pues simplemente lo vamos a dar en Pues con mi huella dactilar vale Así que bueno chicos y no todo eso simplemente es una simple aplicación No pesa nada como el facebook original Es una aplicación la verdad bastante bastante genial No pesa absolutamente nada más que de 15 megas creo 20 megas Así que pues sin nada más que decir chicos Yo les dejo aquí con el video Regalen un like Suscríbanse a este canal para que no se pierdan de ninguno de mis videos Y sin nada más que decir chicos El día de hoy que estamos a martes voy a subir dos videos O dos videos voy a subir Así que estar atentos al canal También quería decirles de que bueno Cuando estés subiendo este video Pues ya va a haber un nuevo diseño estilo Halloween En mi canal así que Espero que les haya gustado muchísimo vale Y ahora si yo ya no me lío más con esto Y ahora si Espero que les haya gustado Nos vemos en siguientes videos Se cuidan Un abrazo Y hasta la próxima